muy buenas a todos aquí estamos sergio k y rbn en un nuevo vídeo de y futbolpes 2020 vamos con un entrenamiento a jugadores repetidos y aquí estáis viendo los jugadores que vamos a entrenar esta vez son siete jugadores pero cuidado porque ya subimos un vídeo de cómo aprovechar al máximo la triple experiencia etcétera pues bien muchos de estos jugadores tienen combinación 100% y eso es a lo que estamos haciendo no de hecho tenemos mercant que ya le trajimos un entrenamiento con tres o cuatro y se nos quedó solo nivel 39 40 pues bien ese lo convertimos y tenemos ahora mismo este nivel 32 y 7 mercant para darle a este mercant para subir el 31 nivel así que veremos esperemos que se quede al máximo una de las mejores bolas blancas además como decimos se saca gratuitamente y estamos viendo lo completo que es a este nivel 32 vale otro sería el más este pues simplemente tenemos uno normal y dos normales que sacamos con los jugadores de marcha del nápoles así que bueno vamos a probar suerte y luego tenemos kudos una de las mejores también bola blanca del año pasado esta vez como bola bronce lo tenemos nivel 29 y tenemos cinco repetidos para él ya estaba viendo aquí los stats y habilidades sube hasta el nivel 61 así que esperemos tener un buen entrenamiento que también tiene combinación 100% luego tenemos carabace otro de las mejores bolas blancas a máximo nivel 19 años aquí estamos viendo los stats y habilidades es verdad que le falta un poco de defensa pero bueno todavía le quedan veinticinco niveles por subir y ya vemos lo bueno que es no nivel 40 y tenemos tres para él otro con combinación 100% y estos tres que también son con combinación 100% aunque tom y asu pues bueno es versión pero tuve doble no aquí lo tenemos está a seis niveles y tenemos cuatro para él así que lo normal sería verlo al máximo nivel si veremos si hay suerte y el siguiente sería diaby lo tenemos nivel 27 sube hasta el 56 y tenemos tres para meterle ya estáis viendo no este es uno de los mejores centrales bola blanca como decimos tiene combinación 100% si es verdad que le falta un poco de defensa pero bueno al máximo nivel se queda bastante bien y ya estamos viendo no es un central alto fuerte rápido y terminaríamos con brasao portero del albacete aquí estamos viendo sus stats 19 años y empatado por bajo lo tenemos nivel 43 y tenemos dos repetidos así que vamos a comenzar bueno vamos a empezar con tom y asu que es el que más cerca está del máximo nivel hay tres tirados y de necesitar uno más pues tiraríamos otro que tenemos vale tenemos este nivel 20 venga vamos así pim pam tom y asu 6.000 pues 6.000 pero clavados a subir un nivel vale quedan dos y uno que podríamos llegar a convertir uno a uno porque puede llegar a pegar una buena chetada así o de golpe y después el otro solo este de uno no va venga vamos tom y asu ya que la primera no multiplicaba a ver si así multiplica venga vamos bueno bien bien dos niveles venga 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 vale bueno tres ojo ojo está a dos niveles si le da otra vez lo mismo yo creo que sí que vamos a tener que tirar el otro también pero bueno bueno merecerá la pena además que tiene una combinación muy muy sencilla con liga italiana y asoceania pues vamos con el siguiente y vale pues al máximo otro 25.000 y sobran 7.000 8.000 puntos aquí lo tenemos hay gente había gente que preguntaba no merece la pena también lo decían con tomori nos preguntan merece la pena hombre si nuestro titular es tomori bronce el destacado que se quite bandit que se quite quien sea y eso que bandit son paradoras mayores que es el mejor del juego bueno aquí tenemos a tom y asu le podríamos enseñar esa posición de lateral derecho por si alguna vez pues oye como polivalente tienen cubrir la posición pero bueno podría estar ahí de central vamos con el siguiente vamos ahora con caravace y lo tenemos a 22 niveles del máximo lateral finalizado tenemos un nivel 15 1 nivel 20 y el tercero nivel 15 que hacemos le metemos los tres a la vez a éste venga va a ver qué tal en teoría sube dos niveles vamos caravace 137 madre mía bueno máximo nivel no creo porque chupa mucho es son era hasta el 60 y pico creo 62 le quedan 10 niveles con 60.000 bueno lo bueno de ser bola blanca que por nivel le suele pedir unos 10.000 como muchísimo a estas alturas de hecho ahí estamos viendo pues se va a quedar cerquita sí sí ayer está pidiendo más bueno 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 al 59 a tres niveles bueno prácticamente al tope ha merecido totalmente la pena 86 de media nivel 59 y aquí los stats vale pues vaya chetadón ya te digo con quién vamos ahora pues vamos a por el más el más que viéndolo así y se lo metemos juntos no también claro 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 a ver qué es lo que decimos otras veces obviamente todos juntos pues al ser todos iguales tiene mucha posibilidad de que pega sea multiplicación pero claro pues lo que da pena es desaprovechar los puntos claro que si tú metes de uno en uno y ya llega porque le da una buena chetada pues no necesitan más vale pues vamos allá ha marcado los dos no nivel 23 vamos y 37.000 bueno no está más bastante bien bastante bien este pese a que no es pues combinación gratuita fue gratuito porque fue bueno con los jugadores de match day así que bueno al 35 del 10 al 35 bastante bien un jugador que ya a nivel 1 rinde muy muy bien está a poquitos niveles por así decirlo del máximo a 16 aquí tenemos el rombo y aquí los stats increíble el más vamos ahora con brasao el portero lo tenemos a 20 niveles 22 para teníamos 2 1 nivel el 8 y este nivel 12 no es primo gran cosa pero oye nunca se sabe a él más le ha dado 37.000 a ver si a éste por lo menos le da pues lo mismo no más o menos está menos nivel un poquito bastante menos bueno bueno no pasa nada dos niveles pues dos niveles nivel 45 está ahora sí a 20 niveles pues vamos ahora con kudos venga esto sí que me gustaría que quedara al máximo a ver todos no porque al fin y al cabo estos son todos promesas pero aquí lo tenemos nivel 29 de 61 vale tenemos 5 y tenemos unos nivel 25 otro nivel 31 otro nivel 20 y pico y otro nivel 12 así que vamos a ver en teoría se queda nivel 36 sube 7 niveles con estos 5 kudos venga vamos a ver si vemos más de 100.000 no que son 5 al fin al cabo y incluso uno más nivel que el que vamos a entrenar y venga vamos kudos la chetada bueno 120.000 ahora sí no es el máximo porque 84 de media solo eh no sé cuánto llegaba al máximo pero obviamente a bola negra llega así que bueno nivel 51 un poquito más subo un poquito más vamos vamos no se pasa el 51 ya empieza a pedir bastante 53 vale a 4600 puntos del 54 a 8 niveles del máximo el rombito y bueno aquí lo tenemos pese a ser medio centro el pase no es su fuerte pero bueno es un estilo fode se podría decir aquí tenemos las habilidades al menos las habilidades de pase si las tiene alguna tiene sí y bueno lo importante es que sale gratis y no ha costado nada y es un jugadorazo vale vamos ahora con diaby y me parece que ya quedaría solo merca vale aquí está no tengo mucha esperanza en que multiplique porque sólo son tres creo los que teníamos pero hoy está al nivel 27 pero no veremos a ver nos podemos llevar una sorpresa vale ya están seleccionados los tres serían nivel 26 21 y 23 hasta el nivel 32 sube 5 niveles vamos allá venga por lo menos nivel 45 47.000 se hubiera dicho 47 79 de media y se nos va a quedar al 41 40 40 al 40 bueno venga bueno eran 3 tampoco con 3 le han dado 50.000 no cuesta nada más está bastante bien porque pese a ser repetido que multiplique mucho en las bolas blancas también cuesta más porque también tiene que multiplicar por mucho más es una cifra menor la que da estamos viendo el rombo y aquí los stats 34 de defensa ya las habilidades 187 de altura y bueno un toro ese estaría bien enseñarle la de lateral también si estaría bien vale vamos con mercant que es el último 77 de media le vamos a meter 7 los 3 7 los 7 de la suerte está a 31 nivel de máximo y sobre todo pues eso hay algunos nivel 14 12 pero sobre todo hay un par que es nivel 40 14 nivel 40 este mira este le sube tres niveles de de una este nivel 12 el 10 nivel 11 nivel 26 y nivel 15 nos ponemos encima del nivel 40 encima llega al nivel 40 con un poco sólo un poquito de buena suerte vamos a poder ver una muy buena chetada de hecho puede ser de las mejores si tengo mucha suerte y no me refiero a que llega al máximo porque debería llegar si nosotros le ha dado 120.000 o algo así este que tendría que dar 200.000 300.000 estaría muy bien la verdad bueno vamos allá venga una muy buena chetada el segundo que llega al máximo en este vídeo 134.000 le ha dado en verdad lo mismo que los otros sí por esto no me gusta a mí meter pues tanto de golpe porque son siete oye a lo mejor en dos tandas o en tres tandas en 222 pero bueno oye mira al nivel 50 y 54 o 55 puede llegar al menos te aseguras como que pasas de los 100.000 no si en caso de que no tengas suerte pues te pone te da lo que pone y ya está no sé si lo metes así todo de golpe dices oye no tendré suerte pero la chetada se la va a pegar bueno 14 y no 16 niveles que ha rascado está a siete niveles del máximo y bueno ya podemos verlo es que es un jugador muy muy top aquí tenemos 19 añitos y los stats y habilidades a ver como resumen podría haber sido mejor pero oye no no descontento tampoco al final al máximo sólo ha llegado tomiyasu que era como claro y luego pues otros han quedado muy muy cerca es que mismamente caravace está a tres niveles mercana siete si te fijas el único que ha llegado al máximo vale que le quedaban cinco o seis niveles pero ha sido el que hemos metido dolor bueno como sea tenemos más repetidos ahí que alguno habréis visto ya lo traeremos a lo largo de estas semanas y nada más dejarnos en los comentarios aquí estoy subiendo ahí con la triple experiencia y si habéis probado ya alguno de estos jugadores que la verdad es que lo recomendamos todos así que vamos a dejar este vídeo por aquí como siempre suscribiros si no lo estáis activa la campanita para no perderos ni un solo vídeo seguidnos tanto en instagram como en twitter dejarnos vuestro apoyo forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós y